En el día de hoy se ha celebrado la Minecraft Live 2022, el evento más importante para la comunidad Minecraft que se celebra de forma anual. Este año el evento ha tenido opiniones muy mixtas, con gente adorando lo anunciado y mucha otra gente hablando sobre lo poco que se ha mostrado este año. Además, también hemos votado ante 3 mobs para ser incluidos en la actualización, el Sniffer, el Rascal y el Tuff Golem, siendo el ganador con más del 50% de los votos el Sniffer, un mob que agregará nuevos huevos y plantas al juego. Por otro lado, también mostraron más gameplay de Minecraft Legends, el nuevo juego de Mojang que saldrá en primavera del próximo año 2023, que francamente se ve bastante bien, con una interfaz muy interesante y un lore desde luego que dará mucho de lo que hablar. Y también mostraron el nuevo DLC de Minecraft Dungeons. Ya entrando de lleno lo anunciado para Minecraft Manila, tenemos el anuncio de la Minecraft 1.20. Desafortunadamente no tenemos un nombre para esta versión, ya que aún están pensando en él. Gracias a tweets de desarrolladores, sabemos que la selección sí tiene una temática que revelarán próximamente. En este evento nos han mostrado algunas de las features que tendremos en edición, siendo estas las únicas que tienen terminadas hasta el momento, y que veremos en los próximos días ya dentro del juego en snapshots, así que vamos directamente con las nuevas cosas que han anunciado. En primer lugar se nos han mostrado los nuevos carteles colgantes, los cuales podremos colocar en diferentes superficies como slabs o vallas, una forma de decoración muy útil. Por otro lado, nos han mostrado una nueva línea de bloques estos a partir de bambú, como vallas, escaleras, slabs, puertas o traptors. Además también han agregado el nuevo bloque de mosaico, un bloque específico de bambú con una textura muy peculiar que también tiene su propia línea de bloques. Seguro que a los constructores le darán muchísimo uso. Para terminar con el bambú, nos han enseñado la nueva balsa, un nuevo vehículo que funcionará como el barco pero que tendrá la textura del bambú, en el que también podemos colocar cofres y animales. Pasemos ahora a hablar de las nuevas estanterías cinceladas, que son una nueva forma de almacenar nuestros libros, pudiendo guardar en ellas hasta 6 libros encantados o libros con pluma. Además, estas nuevas estanterías tienen la capacidad de poder activar Redstone, dependiendo un poco de la cantidad de libros que hay en ellas, usando un comparador obviamente, pudiendo como veis crear puertas secretas. Por último nos han mostrado un nuevo mob, el camello. Este nuevo animal, que será el primero en el que nos podemos montar dos jugadores, aparecerá en el desierto. Uno de los jugadores lo puede estar manejando, mientras el otro está en la parte de atrás disparando flechas o atocando con la espada. Una mecánica muy interesante es que los mobs, como los zombies, no los podrán alcanzar gracias a la altura que tiene el camello. Además, este nuevo mob tiene la habilidad del dash, es decir, que su salto es como un deslizamiento con el que podremos saltar ravines enteras. Y hasta aquí todo lo anunciado en la Minecraft Flight 2022. Como ves han sido muy pocas cosas, pero Mojang nos ha prometido que iremos viendo más a lo largo de las semanas en las snapshots, siendo la temática y el nombre del update desconocidas. Nos han dicho, por lo menos, que nos la revelarán en los próximos meses. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle un buen me gusta, suscribíos si no estáis, y comentad que os ha parecido esta Minecraft Life 2022. Un saludo y hasta otra. Adiós.